Los Juegos Interfacultades arrancaron el día de ayer, se están realizando 8 deportes, tenemos ajedrez, básquet 3x3, beach volley, fútbol, handball, tenis de mesa, paddle y volley 3x3. Se está organizando en solamente unas jornadas, salvo que ayer se empezaron las eliminatorias de paddle por la cantidad de inscriptos, hay más de 760 inscriptos, entonces reunió a toda la comunidad universitaria, estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Entonces esto es un motor que impulsa mucha vinculación dentro de la universidad entre todos los claustros y nuestra comunidad universitaria y también para todas las personas que quieran participar. Es el puntapié inicial de lo que se llaman Juegos Universitarios. Así que estamos muy contentos de recibir toda esta gente acá en nuestra Casa de Deportes. Para lo que resta de la tarde, ¿quedan disciplinas entonces? Quedan disciplinas deportivas, se cortó justamente ahora para almorzar, pero hoy va a estar finalizando a las 9 y media con la entrega de medallas a todos los campeones, tanto primer, segundo y tercer puesto por actividad deportiva y una copa general para la facultad ganadora. Tanto los no docentes pudieron incluirse dentro de las facultades, tanto para poder participar en muchos de los deportes. Como decías recién, es una actividad que nuclea a muchísima gente, que siempre tiene muy buena respuesta. Sí, vuelvo a decir, el deporte siempre es un medio vinculante muy fuerte, es un eje transversal dentro de la educación y la formación de cada una de las personas, entonces estamos muy contentos. Y que vengan acá a la Casa del Deporte Universitario, mucho más contentos nos ponen a todos.